El título de nuestro tema en esta tarde consecuencias públicas del pecado oculto y vamos a continuar mirando lo que nos dice la palabra lucas capítulo 12 versículo 1 al 3 dice la palabra del señor de la siguiente manera en el nombre de cristo jesús en esto juntándose por millares la multitud tanto que unos a otros se atropellaban comenzó a decir a sus discípulos primeramente guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas este pasaje como ya lo hemos venido analizando examinando como ya hemos venido mirando su contexto bíblico de este pasaje miramos que en este pasaje el señor no nos está amenazando o advirtiendo de simplemente que él nos va a exhibir o va a exponer todos nuestros errores o nuestras faltas no nos está diciendo que el propósito y el deseo y la intención del señor es avergonzarnos públicamente exhibiendo todas nuestras faltas y nuestros errores porque pareciera que eso es lo que está diciendo el señor verdad nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas como si estuviera diciendo el señor yo voy a proclamar voy a sacar a luz y voy a sacar al sol todos sus trapitos sucios para exhibirlos y avergonzarlos por todos sus errores que pueden tener o que puedan haber cometido sin embargo hemos estado mirando que no es eso lo que está diciendo el texto primeramente miramos el corazón de dios reflejado en diferentes pasajes de la escritura donde el señor no quiere avergonzar a sus hijos no quiere descubrir nuestra desnudez sino que nos invita y nos acompaña a cubrir nuestra desnudez a que nos arrepintamos a que tratemos correctamente con nuestras faltas y errores y que de esta manera no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez sino que sea cubierta nuestra vergüenza de la manera correcta con la sangre de jesús con un arrepentimiento verdadero genuino apartándonos de lo malo apartándonos del pecado hemos venido mirando precisamente el contexto de este texto para entender lo que el señor está diciendo sin embargo no deja la palabra de ser también una advertencia a lo que sucederá si no tratamos correctamente con nuestras faltas con nuestros errores no porque la intención del señor sea exhibirnos o avergonzarnos sino porque es el pecado el que avergüenza al hombre es el pecado el que termina exhibiéndolo avergonzándolo destruyéndolo es el pecado el que hace todo esto y el que se interesa hacer todo esto es el enemigo usando el pecado queriendo destruir al ser humano a los hijos de dios y hacer todo esto de esta manera por eso dice el versículo 2 porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse en otras palabras si el propósito si el enfoque si el interés de una persona solamente es encubrir sus errores esconder sus errores ocultar sus errores tarde o temprano sus errores van a ser exhibidos públicamente tarde o temprano no va a tener control de lo que termina saliendo a luz porque su enfoque ha sido esconder ocultar encubrir en vez de corregir mejorar cambiar superar todo aquello negativo en su vida entonces el interés de dios es que superemos es que mejoremos es que cambiemos es que corrijamos las deficiencias en nuestra vida de otra manera dice el versículo 3 todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas en otras palabras lo que está en secreto va a salir públicamente cuando dice todo lo que habéis dicho al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas está poniendo el contraste de lo que se dice en secreto al oído a diferencia de lo que se declara y se grita y se publica desde una azotea desde el techo de una casa para que todos lo oigan para que todos lo escuchen entonces ahí es donde puede terminar donde puede parar una situación si no tratamos correctamente con nuestras deficiencias esto es problemas familiares problemas matrimoniales problemas con los hijos problemas entre hermanos problemas de cualquier tipo siempre terminarán de esta manera si no tratamos con ellos correctamente antes de que estos se conviertan en una vergüenza pública van a terminar de esta manera precisamente como algo público que va a ser algo con lo que vamos a tener que lidiar algo que nos va a dañar algo que nos va a avergonzar y no es el deseo de Dios entonces vamos a ir mirando qué es lo que sucede y qué es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestras vidas vuelvo a repetir el propósito de Dios no es de avergonzarnos sino de corregirnos es de que nuestra vida sea corregida y así impedir el que seamos avergonzados veamos lo que dice el salmo 19 versículo 12 y 13 un pasaje muy conocido y muy hermoso y muy propio para para este tema veamos que dice la palabra quien podrá entender sus propios errores líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no me enseñaré de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión quien podrá entender sus propios errores pregunta el salmista líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñarían de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión nos está hablando de la lucha que todo ser humano tenemos todo ser humano comenzando con nuestros padres Adán y Eva nuestros padres Adán y Eva es de donde venimos todos y es la tendencia que tendemos a repetir cuando ellos fallaron cuando ellos pecaron cuando ellos comieron el fruto prohibido qué es lo que hicieron acaso reconocieron sus errores así libremente y voluntariamente y salieron corriendo Dios mío Padre mío perdónanos mira nos dijiste que no comiéramos del fruto prohibido pero la serpiente nos engañó y tontamente torpemente hicimos caso comimos del fruto prohibido y mira Señor nuestra condición no hicieron eso lo cual hubiera sido obviamente mucho mejor pero sin embargo lo que hicieron fue que se escondieron de la presencia de Dios cosieron hojas de higuera y quisieron cubrir su vergüenza su desnudez a su propia manera con su propia justicia con sus propias excusas con sus propios pretextos a su propia forma ellos se quisieron proteger arreglar su problema a su manera y no a la manera de Dios y eso terminó en una consecuencia terrible para sus vidas y para toda su descendencia que hasta el momento somos nosotros mirando el resultado y el fruto y el efecto de ese pecado y esa consecuencia que viene desde nuestros padres a Danieva entonces por eso el salmista pregunta y dice ¿quién podrá entender? entender significa reconocer en este caso porque entender no es difícil cuando uno se equivoca allá dentro de uno, uno sabe cuando se equivocó uno sabe cuando está haciendo algo incorrecto uno sabe cuando está haciendo algo indebido aún desde niño ya el niño va entendiendo cuando está haciendo algo malo y se anda escondiendo de papá y de mamá y anda medio nervioso y le dice papá ¿qué andas haciendo? que te veo muy sospechoso, muy nervioso lo mira diferente aquel pequeño, aquel niño, aquella niña porque muestra ya algo que lo delata su conciencia le está redargullendo, remordiendo y ya se siente incómodo en lo que está haciendo entiende que está haciendo mal pero no reconoce sus errores tiende a esconderlos, tiende a excusarlos tiende a mentir ¿verdad? ¿quién tiró aquí esto? yo no sé, no sé quién sería ¿verdad? y le echa la culpa al hermanito o a alguien más y no tendemos a reconocer nuestros errores por naturaleza entonces es un reto el reconocer nuestros errores ¿quién podrá entender o reconocer sus propios errores? solamente aquel que sea sincero consigo mismo y con Dios solamente aquel que le abra su corazón a Dios es el único que podrá reconocer, entender, asimilar sus errores el que no le abre su corazón a Dios terminará escondiendo, encubriendo, excusando, justificando sus propios errores y no reconociéndolos entonces la clave para uno reconocer sus propios errores es abrirle el corazón a Dios Dios es el que nos convence de pecado su espíritu es el que nos compromete y nos quita toda excusa y nos dice no te excuses, no te justifiques tú fallaste, tú pecaste toma responsabilidad por tus errores es solamente el espíritu de Dios el que nos confronta de tal manera que no nos deja opción para poder justificar derriba nuestras justificaciones para poder excusar nuestros errores derriba nuestros pretextos y nuestra forma de querer excusar nuestros errores es el espíritu de Dios pero si no le abrimos el corazón al espíritu de Dios créame que fácilmente nosotros en nuestro propio razonamiento buscaremos excusar, justificar buscaremos culpar a alguien más decir no fue mi error fue por la culpa de fulano y comenzamos con diferentes argumentos que lo único que terminaremos haciendo será ocultando, encubriendo y no haremos nada por superar por mejorar aquel error aquel problema, aquel pecado lo que sea lo que nos esté afectando entonces quien podrá entender sus propios errores quien puede entender sus errores repito es quien le abre el corazón a Dios es quien tiene el valor para poder abrir el corazón a Dios ese es el que va a entender el que va a reconocer sus propios errores como el salmista lo dice allá en el salmo 139 cuando dice Señor escudriñame mira mi corazón pruébame mira si hay en mi camino de perversidad y guíame por el sendero eterno aleluya esa clase de actitud es la que nos lleva a reconocer a comprender asimilar nuestros errores nuestras faltas para tratarlas de la manera correcta para tratarlas a la manera de Dios no solamente termina diciendo quien podrá entender sus propios errores sino que agrega y dice líbrame de los que me son ocultos líbrame de los que me son ocultos precisamente es lo que estamos hablando todo aquello que no hemos corregido que cuáles son los pecados ocultos en este caso líbrame de los que me son ocultos los pecados ocultos no son todos los pecados que hemos cometido en la vida no es todo lo que hemos hecho en la vida y que no ha sido exhibido públicamente no los pecados ocultos son aquellos que seguimos practicando que no hemos corregido y que no hemos confesado delante de Dios entonces los pecados ocultos no es que si usted cometió un error hace 20 años tiene 50 años ahora y cometió un error cuando tenía 15 años y dice no pues nadie sabe de este error que yo cometí a los 15 años no significa que es un pecado oculto porque nadie lo sabe y porque lo cometió hace muchos años y nadie se dio cuenta por lo menos nadie de la gente que le rodea en el presente verdad y es un pecado oculto bueno si es un pecado que sigue practicando si es un pecado que no ha confesado y que no ha corregido delante del Señor entonces si es un pecado oculto pero si usted ya se arrepintió de aquel pecado todos los pecados de los que nos arrepentimos desde el momento que venimos a los pies de Cristo y recibimos a Jesús como Señor y Salvador la palabra dice si tus pecados fueren rojos como la grana vendrán a ser como la blanca nieve si fueran como el carmesí vendrán a ser como la blanca lana limpio eres de tu pecado desde el día que la sangre de Cristo viene sobre tu vida perdona tu pecado perdona tu iniquidad nos hace nuevas criaturas entonces desde ese momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón Él nos perdona nuestros pecados Él los echa a lo profundo de la mar y todo pecado que cometimos en el pasado por así decirlo antes de conocer a Cristo es un pecado perdonado que está bajo la sangre del Cordero de Dios lo cual no es considerado como un pecado oculto porque a lo mejor nadie lo sepa o nadie sepa con exactitud lo que hiciste lo que practicaste no importa que nadie sepa ese pecado lo has traído bajo la sangre de Jesús ese pecado le has pido perdón al Señor te has arrepentido de la vida que llevabas y ahora entiendes que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas bendito el nombre del Señor entonces cuáles son los pecados ocultos los pecados ocultos vuelvo a repetir no son todo error que hemos cometido en la vida sino son aquellas cosas que seguimos practicando de las cuales no nos hemos arrepentido solo las hemos ocultado o encubierto no las hemos confesado delante del Señor ni las hemos corregido seguimos en esa misma práctica eso es lo que entra en la consideración de un pecado oculto porque porque no he tratado con eso sigue todavía siendo una práctica en mi vida sigue todavía algo sin corregir en mi vida un mal hábito una costumbre una cosa que sigo practicando y que no he corregido entonces si no trato con aquello confesándoselo al Señor arrepintiéndome pidiéndole perdón si no busco apartarme de esa práctica porque la palabra del Señor dice el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de Dios aleluya la misericordia de Dios está ahí para quien para el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia más el que lo encubre no prosperará no hay futuro no hay bendición y solamente terminaremos con un problema serio en nuestra vida vamos a avanzar en nuestro tema y veamos el proceso en el que Dios nos lleva tratando con nosotros buscando tratar primeramente en privado pero terminando con algo público cuando endurecemos nuestro corazón cuando no reconocemos nuestra condición cuando en vez de tratar correctamente llevando a los pies de Cristo esos errores esas faltas nos enfocamos solo en esconderlas ocultarlas solamente nos enfocamos en de alguna manera buscar que nadie se dé cuenta de nuestras prácticas pero no las corregimos y eventualmente eso nos va a dar un problema serio Mateo capítulo 18 versículo 15 en adelante 15 al 17 veamos que dice la palabra del Señor por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndelo estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano mas si no te oyere toma aún contigo a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no lo oyere a ellos dilo a la iglesia si no oyere a la iglesia tenlo por gentil y publicano este es un proceso con el que Dios trabaja como Dios trata y nos dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano o sea está diciendo arregla el problema en privado si tienes un problema con tu hermano si tienes un problema con tu esposo con tu esposa si tienes un problema con tu hijo si tienes un problema con tu compañero de trabajo si tienes un problema con quien sea verdad esto se aplica a toda relación a toda persona por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano es decir el buscar corregir el buscar arreglar el buscar solucionar los problemas que se dan entre cualquier relación que tengamos con otra persona es importante buscar solucionarlo y la primera manera como Dios quiere que nos pongamos a cuentas que solucionemos aquel problema que busquemos una solución sana es primeramente estando a solas no está diciendo comienza a criticar a tu hermano comienza a hablar de tu hermano de tu hermana comienza a ponerlo en mal y a publicar sus errores y a decirle a medio mundo saben que mira lo que me hizo fulano mira lo que me hizo mengano mira y comenzar a divulgar las faltas de tu hermano las faltas de tu esposa las faltas de tu hijo las faltas de tu padre de tu madre el deseo de Dios no es que divulguemos lo que es el error de cualquier persona no es el deseo de Dios sino que nos acerquemos con un espíritu de restauración con humildad con amor y que busquemos a solas no publicando no haciendo algo público sino algo más privado toma a tu hermano toma a aquella persona estando tú y él solos y si te oyere has ganado a tu hermano entonces habla de la corrección en privado primeramente es a lo primero que somos llamados si hay un problema entre un matrimonio entre una familia donde sea que es lo más lo más común y lo más típico verdad porque somos los que vivimos más cercas y compartimos más siempre somos llamados debemos de tomar aquel aquella persona y buscar un momento adecuado y platicar y dialogar y buscar una solución a cualquier problema que esté afectando una relación una familia repito en cualquier índole que sea sea un matrimonio sea con los hijos sea con los padres sea en el área que sea buscar una solución sana pero dice la palabra mas si no te oyere toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra viene un segundo paso cuando no se puede solucionar el problema y dice la persona pues yo ya hablé con él ya hablé con ella y no me hace caso y no entiende y sigue igual etcétera entonces dice el señor no te quedes ahí solamente no te quedes en el primer paso diciendo yo ya hablé con él yo ya hablé con ella tienes que dar un paso más adelante y cuál es el paso pues toma contigo a dos o tres testigos dice para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra estas tienen que ser por supuesto personas maduras personas que no van a andar divulgando tu problema tu situación personas personas en quien puedes confiar de alguna forma para poder dialogar tratar aquel problema aquella dificultad que estás pasando entonces ahí es donde dice da un segundo paso y toma contigo a dos o tres para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra y de esa manera posiblemente ya con aquellas personas le hagan ver a quien esté cometiendo el error oyes hermano estás equivocado oyes estás actuando mal eso que estás haciendo no es correcto entonces pueda más fácilmente la persona ser corregida porque hay veces que cuando solamente es la persona tratando de corregir al otro en veces la otra persona batalla más para aceptar la corrección porque en veces dice no tú crees que tienes la razón pero no tienes la razón tú solo me estás diciendo lo que te conviene a ti pero no tienes la razón pero ya cuando entran dos o tres personas personas que no tienen nada que ver con el problema que está habiendo en aquella situación en aquella relación es más fácil para que la persona que está causando el problema o que está cometiendo el error pueda entender de que verdaderamente está cometiendo un error se corrija y se arregló el problema gloria a Dios pero qué pasa si aún de esa manera la persona no corrige su problema no corrige su situación entonces dice el versículo 17 si no los oyería ellos dilo a la iglesia o sea aquí ya entra lo que es el tratar algún problema alguna situación ya quizás más delicadamente más formalmente verdad y ahí ya entramos mirando la situación que está pasando y buscando darle una solución buscando ayudar a la persona a la pareja para poder siempre buscar lo que es una ayuda una restauración una mejoría en cualquier problema que esté sucediendo en aquella situación o en aquella relación entonces dice dilo a la iglesia y si no oyería a la iglesia tenlo por gentil y publicano aquí ya entra una situación más terrible ya en este caso el hablar de tenerlo como gentil y publicano está hablando de tener aquella persona como una persona que no tiene temor de Dios que no ama a Dios que no le importa lo que Dios dice que no tiene ninguna sensibilidad que no tiene ningún interés en agradar a Dios en otras palabras una persona de mal testimonio una persona que ya está llena de soberbia que está llena de ya otras cosas que no agradan a Dios obviamente entonces ahí ya se define cuál es la condición de aquella persona y dónde está el error de la persona o en qué persona está el error en este caso y ya queda marcado un precedente sobre aquella situación sobre aquella persona y ya se da en este caso las recomendaciones dependiendo la situación o la circunstancia para que la persona que está siendo ofendida o dañada pueda tomar en este caso las medidas que deba de tomar para seguir adelante en su vida personal y en su vida espiritual veamos algunos otros ejemplos y vamos a la palabra del Señor vamos a la escritura primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19 estamos mirando ya cuando la situación no se trata en privado no se trata en secreto como nos decía Lucas 12 verdad que lo que se habla al oído terminará gritándose proclamándose en las azoteas lo que se dice en tinieblas a la luz se oirá o sea ya todo comienza a salir ya todo comienza a salir públicamente y termina habiendo consecuencias públicas típicamente y generalmente por no corregir nuestros errores nuestras faltas nuestros pecados cuando se trata primeramente en privado como Dios anhela hacerlo según el pasaje que estamos mirando veamos que dice la escritura entonces en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 19 al 25 contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos a los que persisten en pecar reprendalos delante de todos para que los demás también teman te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios no haciendo nada con parcialidad no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos consérvate puro ya no bebas agua sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio mas a otros se les descubre después asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas dios dios está mostrando y confirmando lo que leímos en lucas ahora en este sentido de como si no resolvemos si no solucionamos si no tratamos en privado con esos problemas con esas esos errores esas dificultades como esto eventualmente va a convertirse en algo público cuando acá comienza el apóstol pablo recomendando a timoteo comienza diciéndole que contra un anciano no admite acusación sino con dos o tres testigos y luego agrega y dice a los que persisten en pecar reprendelos delante de todos para que los demás también teman esto ya se convierte en algo público ya no es algo privado ya no es algo secreto a los que persisten en pecar recuerda lo que acabamos de leer en mateo 18 que dice que le de seguimiento a los errores a los problemas a las situaciones y dice llama primero a solas a la persona habla con él con ella busca arreglar el problema si se arregla si se presta que bueno has ganado a tu hermano pero si no se arregla el problema pues dice entonces llama a uno o a dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra pero dice y si no los oye a ellos si ya llamaste a uno dos o tres testigos para tratar para que se arregle el problema para que haya un buen consejo para que le hablen a las dos personas que están pasando una dificultad y puedan ellos de afuera sin estar involucrados en el problema más fácilmente mirar dónde está la falta dónde está el error porque es más fácil para el que está de afuera que no está involucrado en el problema ver dónde está la falta que el que está dentro del problema opte por justificarse o por excusarse dentro de aquel problema entonces dice llama a aquellas dos o tres personas para que de esta manera pueda volver en sí aquel que está cometiendo la falta y se le pueda hacer ver pero dice si no entiende entonces dilo a la iglesia y ahí ya entra la consejería pastoral ahí ya entra el tratar aquello de una manera más formal dice si no entiende y si sigue igual pues tengo por gentil y publicano dicho ya estas palabras de otra forma el apóstol pablo ahora lo está declarando de esta manera y dice a los que persisten en pecar esto es parte de lo que es el pecado oculto esto es parte de lo que es el pecado sin arreglar sin mejorar sin tratar sin corregir sino simplemente a los que persisten en pecar una persona que está haciendo algo malo que está pecando que está haciendo algo incorrecto dice a estas personas que persisten en pecar persistir en pecar no significa cometer una falta y corregirlos y que aquella persona acepte reconozca se humille se arrepienta y se preste para una restauración aquí está hablando del que no se presta para una corrección del que no se presta para una restauración porque él lo que quiere es seguir haciendo lo que le da la gana es lo que quiere o ella o él lo que quieren es seguir pecando seguir viviendo a su manera seguir saliéndose con la suya haciendo lo que quieren como quieren cuando quieren entonces es muy diferente el caso de una persona que comete una falta que comete un error pero al llamarse la atención aquella persona reconoce aquella persona se humilla aquella persona se aparta del pecado aquella persona se presta y se deja ayudar para ser restaurada y para que Dios lo levante la levante a la persona y lo restaure ese es el deseo de Dios restaurar las vidas restaurar las almas ese es el anhelo del Señor pero repito el apóstol Pablo está hablando en este pasaje de la persona que no se presta para ser restaurada de la persona que no quiere ser corregida de la persona que no se quiere someter a ningún orden a ninguna corrección a ninguna disciplina simplemente quiere hacer lo que quiere como quiere cuando quiere y entonces dice el apóstol Pablo a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos esto ya es algo más fuerte eso es lo que significa lo que el Señor decía cuando dijo dilo a la iglesia y si no los oyere tenlo por gentil y publicano otra manera de decirlo es repréndelos públicamente el que persiste en pecar repréndelos públicamente dice por qué razón para que pueda de esta manera dar un ejemplo a los demás a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman entonces hay una razón por la que el apóstol Pablo está diciendo tienes que dar un paso a ir públicamente cuando hay situaciones que se están saliendo fuera de control que están amenazando con de alguna manera convertir en un desorden el desarrollo de una persona sea dentro de la congregación o sea como un consejo igualmente o una decisión que se tenga que tomar dentro de un hogar dentro de una familia hay límites que el señor establece hay bases que el señor pone y hay pasos que el señor aún nos enseña y nos aconseja a muchas veces tener que dar decisiones fuertes que en ocasiones se tienen que tomar y aquí el apóstol está hablando de una de ellas a los que persisten en pecar pero si quiero una vez más que comprendamos la diferencia entre persistir en pecar y entre lo que es haber cometido una falta una vez y poder recibir la corrección y poder prestarse y anhelar una restauración una persona que se humilla dijo el dijo el salmista el rey david porque un corazón constricto y humillado no lo puedes desechar tu señor esos son los sacrificios que te agradan el sacrificio del espíritu quebrantado es lo que te agrada es lo que tú amas es lo que tú deseas que haiga en cada uno de tus hijos entonces cuando miramos nosotros que la persona toma la actitud correcta se presta y desea ser corregida desea ser ayudada esa persona va a ser bendecida por dios va a ser apoyada porque está con una disposición de recibir una corrección sana y de ser ayudada a poder alcanzar una restauración sana pero vuelvo a repetir acá nos habla el apóstol pablo de un caso un poquito diferente y nos habla de los que persisten en pecar repréndelos delante de todos para que los demás también teman entonces hay diferentes tipos de casos hay diferentes tipos de situaciones donde muchas veces hay dos personas que pueden cometer una falta similar pero de repente una persona se humilla una persona se presta se arrepiente una persona se dispone y anhela la oportunidad para poder tener esa restauración gloria a Dios esa persona cae en la categoría del hijo pródigo que volvió a casa arrepentido diciendo padre perdóname he pecado contra Dios y contra ti ya no merezco ser mi hijo tuyo trátame como uno de tus jornaleros y que hizo Dios que hizo aquel padre en vez de rechazarlo desecharlo correrlo de la casa dice que hizo una fiesta lo abrazó lo besó y hizo una fiesta le puso un anillo en su dedo vestido nuevo calzado en sus pies mató un becerro gordo y comenzó a celebrar porque su hijo estaba perdido y había sido encontrado estaba muerto y había resucitado esa es la fiesta que la palabra del Señor nos dice que hay fiesta en el reino de los cielos hay gozo en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente siempre que una persona se arrepiente que un pecador se arrepiente sabe que producen los cielos fiesta fiesta y si en los cielos produce fiesta el arrepentimiento de un pecador que debe de producir entre nosotros el arrepentimiento de un pecador hermanos si en el cielo están haciendo fiesta como usted se va a poner como nos vamos a poner como el hermano del hijo pródigo recuerda la actitud del hermano del hijo pródigo el padre haciendo fiesta y todos en fiesta porque el hijo pródigo había regresado arrepentido estaba muerto y había resucitado estaba perdido y había sido hallado y el hermano del hijo pródigo allá afuera enojado allá afuera sin querer entrar y le pregunta a un criado que es todo este ruido esta fiesta a que se debe todo esto pues tu hermano menor ha regresado y tu padre ha hecho una fiesta más se enojó todavía al grado que no quería entrar sale el padre le dice que pasa hijo entra a la fiesta mira tu hermano ha regresado no te alegras como me voy a alegrar de ese miserable que mira como se ha comportado mira lo que ha hecho mira esto mira lo otro y tu en vez de castigarlo y maltratarlo o correrlo verdad haces una fiesta que es esto es que mira que tu hermano estaba muerto pero ha resucitado estaba perdido ha sido encontrado el hermano que se fue fue uno el que regresó es otro diferente completamente mira su actitud mira su corazón mira su arrepentimiento mira su disposición mira el hombre que ha regresado no es el que se fue perdí a uno soberbio altivo que no reconoce a sus errores y ahora ha regresado otro que reconoce hasta los más pequeños errores y se siente indigno aún de llamarme padre o de que lo llame hijo y de ser aún tratado como hijo sino dice que por lo menos lo trate como un jornalero mira su actitud entonces eso cambió drásticamente el trato que tuvo para con él verdad sin embargo hay otros casos donde la palabra nos enseña nos muestra una actitud completamente diferente de parte de Dios hacia hacia tales personas ¿por qué? porque no hay arrepentimiento porque no hay el deseo de una restauración porque no hay reconocimiento de sus errores porque no se quieren apartar de aquello porque quieren persistir y seguir igual entonces por eso acá dice el apóstol Pablo a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos ya no dice repréndelos a solas repréndelos en privado sino exponlos públicamente para que les dé vergüenza y para que todos los demás aprendan y teman a Dios entonces esto es algo que es bíblico y que es correcto en su respectivo orden no con cualquier persona no se va a hacer eso repito con cualquier persona porque Dios no está hablándonos de hacerlo con cualquier persona sino hacerlo con aquellas personas que persisten en pecar que no quieren apartarse del pecado que quieren seguir haciendo lo mismo que no escuchan corrección que están llenos quizás de soberbia de altivez y estamos hablando en este caso directamente por supuesto de aquellos que dicen o decimos ser cristianos esta palabra en particular no se aplica a un inconverso no se aplica a una alma perdida una alma perdida pues obviamente que va a persistir en pecar porque es un inconverso pero desde el momento que se convierte que viene a los pies de Cristo que es lavado por la sangre de Jesús y que comienza a tomar decisiones firmes de caminar con el Señor y dice ahora soy un hijo de Dios soy lavado con la sangre de Jesús entonces somos llamados a una corrección somos llamados a ir mejorando somos llamados a tratar con el pecado correctamente apartarnos de él correctamente y a poder de esta manera ir superando toda deficiencia que aún podríamos traer pero podemos traer del mundo el Señor quiere que superemos todo aquello sigue diciendo el versículo 21 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicio no haciendo nada con parcialidad no haciendo diferencia de personas sino esto es algo en general para todo el cristiano el hijo de Dios no impongas las manos no impongas las manos a ninguno no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos conservate puro ya eso lo miraremos más a fondo en un tema de imposición de manos ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades luego dice el versículo 24 los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio más a otros se les descubren después que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje dice los pecados de algunos hombres se hacen patentes manifiestos antes de que ellos vengan a juicio o sea estando en esta tierra en esta vida se hacen visibles se hacen patentes son manifiestos los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a juicio o sea mientras están aún en esta tierra pero luego dice más a otros se les descubren después cuando es ese después pues después es delante de la presencia de Dios delante del juicio de Dios entonces hay personas que pueden decir yo soy muy inteligente yo soy muy sabio muy capaz de fingir de actuar de aparentar y yo puedo hacer y deshacer sin ser descubierto y que nadie se dé cuenta primeramente la palabra dice que los pecados de algunos hombres o de muchos hombres se hacen patentes se van a ser manifiestos antes de que vengan a juicio o sea estando en esta vida todavía pero ciertamente va a haber algunos hombres que se van a salir con la suya hablando de que vivieron en esta tierra hicieron muchas cosas malas ocultas en secreto y posiblemente no se les descubrieron esos pecados esas faltas y posiblemente mataron y nunca fueron a la cárcel nunca fueron descubiertos posiblemente violaron y nunca tuvieron una consecuencia se salieron con la suya no hubo cárcel no hubo prisión por las razones que fuera porque sucedió en un país donde no había ley en otro tiempo porque sucedió de la manera que haya sido y que nunca salió a luz o nunca se dieron cuenta personas que le rodeaban como fuera muchas veces las personas que por así decirlo no son descubiertas piensan y creen que es una ventaja grandísima el no ser descubierto un pecado en esta tierra piensan que es una ventaja ay me escapé de que se descubriera mi pecado no se descubrió y viví la vida y me llegué a viejo hasta que me morí y me fui de esta tierra y nunca se descubrió mi pecado en esta tierra piensan que es una ventaja y un privilegio cuando no saben que es la mayor desgracia que le pueda suceder a una persona partir de esta tierra sin que se descubra tu pecado o sea sin que trates con un pecado con una falta con un error correctamente delante de Dios y escapándote es simplemente ocultándote escondiéndote y saliéndote aparentemente con la tuya y si se logra salir la persona con la suya repito en esta tierra a esas personas se les conoce como personas astutas sagaces que saben moverse que saben engañar que saben mentir y se salen con la suya pero que terrible salirte con la tuya en esta tierra y que no se te descubra tu pecado en esta tierra porque es una desventaja grandísima que no se nos descubra un pecado en esta tierra porque si se te descubre tu pecado en esta tierra a lo mejor vas a pasar un momento de vergüenza a lo mejor vas a pasar algunas consecuencias desagradables en esta tierra a lo mejor vas a pasar momentos muy incómodos y muy negativos pero por lo menos esa situación esa vergüenza ese problema esa situación que estás atravesando te va a dar te va a dar la oportunidad para tratar correctamente con ese pecado para corregir correctamente esa falta y el día que salgas de esta tierra y pases a la eternidad no vas a tener que dar cuentas por ese pecado porque trataste correctamente con ese pecado mientras estuviste en esta tierra tuviste que pasar alguna vergüenza pues si pero es mejor pasar una vergüenza en esta tierra que pasar una vergüenza en la eternidad y que el Señor se avergüence de nosotros que el Señor se avergüence de ti y diga quien eres tú no te conozco yo no sé quien eres hacedor de maldad recuerda lo que dice la palabra cuando dice que en aquel día en Mateo 7 21 muchos vendrán y le dirán Señor Señor acaso no profetizamos en tu nombre en tu nombre echamos fuera demonios en tu nombre hicimos milagros Señor aquí estamos y el Señor les dirá no te conozco apártate de mí hacedor de maldad porque no todo el que me dice Señor Señor entrará al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos entonces ser rechazado y avergonzado en la eternidad de ahí no hay vuelta de hoja de ahí no hay solución de ahí solamente es al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles ahí ya no hay otra segunda oportunidad aquí en esta tierra si hay una segunda oportunidad en esta tierra la palabra dice mientras hay vida hay esperanza o sea mientras tenemos vida podemos arrepentirnos podemos buscar a Dios podemos pedirle a Dios buscar al Señor mientras puede ser hallado llamarle entre tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos perversos y vuelva hacia el Señor el cual tendrá de él misericordia y el cual será amplio para perdonar ese es el anhelo de Dios buscar al Señor mientras pueda ser hallado una de las interpretaciones o aplicaciones de ese pasaje es mientras estamos con vida tenemos la oportunidad de pedir perdón de humillarnos de tratar con cualquier error con cualquier falta pero el día que cerramos nuestros ojos en esta tierra y pasamos a la eternidad la Biblia dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio vamos a ser enjuiciados entonces imagínese usted que en esta tierra me salí con la mía y no se me descubrió mi pecado y yo digo ay que 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 dichoso porque me salí con la mía y en la tierra no se me descubrió mi pecado pero se me descubre mi pecado en la eternidad porque ahí no hay no hay vuelta de hoja ahí no hay salida ahí no hay ahí no hay quien puede esconder ni la más mínima ni pequeña cosa ahí lo más pequeño va a salir tan claro como el mediodía con transparencia con claridad entonces el señor dice hijo no creas nunca cuando ves los malhechores cuando ves los que se salen con la suya aparentemente cuando ves los que hacen maldad el salmista en el salmo 73 habla y declara y dice yo por poco me deslizaba por poco me apartaba de Dios porque yo decía es en vano servir a Dios yo que me esfuerzo por querer honrar a Dios yo por querer hacer lo bueno y lo recto y estoy batallando en esta vida y veo los perversos los malignos que se burlan que se mofan de las cosas de Dios que hacen las cosas mal que con engaño y con maldad consiguen riquezas y logran los antojos de su corazón como quieren y a su manera con manipulación y engaño y yo dije en vano yo estoy limpiándome y buscando agradar a Dios cuando esos prosperan haciéndolo malo pero dice el Señor le mostró al salmista que ellos están en un deslizadero ellos caerán y no se levantarán y termina diciendo el salmista tan torpe era yo era como una bestia que no entendía pero ahora entiendo a quien tengo yo en los cielos sino a ti Señor y fuera de ti nada deseo en esta tierra todo mi anhelo el anhelo de mi corazón está en Dios está en Cristo está en sus promesas está en sus caminos entonces el uno corregir sus errores en privado es lo mejor pero aún si tiene que uno ser corregido en público es vergonzoso pero aún eso es mejor que terminar siendo avergonzado en la eternidad que terminar siendo exhibido en la eternidad cuando salga a la luz completamente todo lo que no tratamos todo lo que no corregimos todo aquello de lo que no nos arrepentimos todo lo que persistimos en hacer persistimos pecando cuando el hombre no es corregido en sus errores tiende a sentir una libertad para continuar en ellos si el niño se roba un dulce y nada pasa y no hay consecuencias tiende a continuar haciéndolo a continuar haciéndolo y enseguida ya no es un dulce enseguida ya es un juguetito de más valor de más importancia no hay consecuencia no hay problema me da luz verde y siento que me da libertad de hacer algo más fuerte algo más fuerte después ya no es un juguete ya es una bicicleta después ya no es una bicicleta ya es un carro después ya no es un carro ya es un banco y solo Dios sabe hasta donde llega aquel ladrón verdad pero así va de aumento en aumento el pecado por no ser corregido es la corrección la que le pone un alto aquel mal hábito es lo que rompe la cadena de desobediencia del pecado de rebeldía por eso es mejor que seamos corregidos en esta tierra y no ser corregidos o mejor dicho no ser avergonzados en la eternidad porque en la eternidad ya no va a ser corrección en esta tierra Dios quiere tratar con nosotros Dios quiere corregirnos pero en la eternidad ya no será corrección será ser avergonzados y desechados por toda una eternidad comprendemos hermanos entonces vuelvo a leer este pasaje y avanzo los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio esto significa los pecados de muchos hombres se harán manifiestos en esta tierra antes de que estos hombres mueran y eso es algo vergonzoso desagradable doloroso triste que muchas veces hay que hay que pasar consecuencias pero es mejor es mejor porque aún estamos en esta tierra es mejor porque aún estamos en esta vida más a otros se les descubren después eso después es en la eternidad ese después es una vez que han muerto entonces darán a cuentas darán cuentas de todo irán a juicio y entonces saldrá a luz todo y ahí ya no será una corrección ahí será un castigo ahí será una vergüenza una separación completa de Dios por una eternidad eso es lo que no se anhela por eso le digo el ser corregidos en esta tierra aunque sea doloroso aunque sea negativo es una bendición maravillosa es una bendición maravillosa porque Dios nos está ayudando a arreglar nuestra vida antes de pasar a la eternidad una vez que morimos una vez que cruzamos el umbral del tiempo a la eternidad ahí ya no se puede hacer nada y ahí todo lo que se descubra será para juicio no para corrección no para ayudarnos no para restaurarnos sino para enjuiciarnos y para destrucción entonces hay que corregir nuestros errores nuestras faltas mientras estamos en esta tierra en esta vida y sabemos que la muerte hermanos a nadie le avisa cuando va a llegar la muerte nos puede llegar de la noche a la mañana de un momento a otro cuando menos pensemos un accidente uno se acuesta y en veces ya no se levanta ya no se despierta entonces tantas cosas que suceden y está fuera de nuestro control la vida no nos pertenece le pertenece a Dios nosotros sabemos cuando nacimos pero no sabemos cuando vamos a morir así que debemos de estar preparados para que cuando llegue ese día podamos estar con nuestra frente en alto nuestro corazón limpio para presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores que es nuestro Salvador bendito su nombre termina diciendo el versículo 25 así mismo se hacen manifiestas las obras buenas y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas o sea va a ser manifiesto todo va a ser manifiesto todo o lo será en esta tierra o lo será en la eternidad pero va a ser manifiesto entonces aquí es donde el Señor anhela que nosotros en esta tierra abramos nuestro corazón el consejo es en privado antes de que aquello sea exhibido públicamente que no persistamos en lo mismo que no encubramos el pecado sino que lo confesemos nos apartemos de Él nos arrepintamos lo corrijamos y lo superemos ese es el anhelo de Dios Tito capítulo 3 versículo 10 y 11 venga conmigo y vea lo que dice la palabra al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio que terrible estos son pasajes de la palabra que no comúnmente leemos pero que son tan bíblicos como Juan 3 16 son pasajes de un orden dentro de lo que es la obra de Dios el desarrollo dice al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación deséchalo está hablando de medidas está hablando de pasos drásticos fuertes está hablando en contexto con lo que dijo el Señor en Mateo donde leímos Mateo 18 que decía que si no oye a los testigos dilo a la iglesia y si no oye a la iglesia tenlo por gentil y publicano la frase gentil y publicano abarca todos estos conceptos dependiendo el caso serán los pasos que se tienen que dar en este caso está hablando una vez más el apóstol Pablo ahora a Tito y le dice al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación deséchalo entonces habla de lo malo lo desagradable a Dios que es el causar divisiones y dice después de una y otra amonestación lo primero es amonestarlo lo primero es exhortarlo lo primero es hablar con él verdad pero cuando se habla con él después de una y otra amonestación dice el apóstol entonces deséchalo dice la palabra esto es lo que la escritura nos dice deséchalo que significa deséchalo sácalo de la iglesia córrelo si usted quiere un término más directo o más abierto más entendible eso es lo que significa deséchalo no permites no permitas que continúe dentro del rebaño dentro de la grey dentro de la congregación tal persona deséchala y por qué voy a hacer esto que no hay amor por las almas es que esta no es una alma que desea ser restaurada esta es una alma que está destruyendo las vidas la obra de Dios deséchalo versículo 11 explica el por qué y dice sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio estas son palabras serias estas son palabras que si no las leyera en la biblia serían muy difíciles de aplicar o de asimilar pero dice sabiendo que el tal se ha pervertido hay perversión en su vida y peca y está condenado por su propio juicio no dice que será condenado sino que está condenado esta persona se ha echado como dicen por ahí el lazo al cuello y el mismo se ha ahorcado con sus propias palabras con sus propias acciones dice este hombre peca y está condenado por su propio juicio entonces esto es algo delicado esto es algo serio en lo cual el orden y la recomendación ya llega a ser algo público llega a ser algo abiertamente visiblemente donde dice deséchalo tenlo por gentil y publicano parte de eso significa esto deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido no quiere corrección es soberbio es altivo no está dispuesto a ninguna disciplina él quiere hacer lo que quiere hacer y lo único que está haciendo es destruyendo entonces dice el tal deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio esto es algo serio delicado drástico pero que es bíblico y que es necesario dar tales pasos cuando situaciones como estas llegan a darse sigamos adelante romanos capítulo 16 versículo 17 y 18 más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres y con suave palabras y ilusonjas engañan los corazones de los ingenuos entonces el consejo que dios nos da dice más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones vuelve a hablar el apóstol de lo mismo y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos entonces nos ruega el apóstol nos ruega dios hablando hablando a través del apóstol que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos entonces nos habla de apartarnos de tales personas nos habla de tomar medidas de personas que no tienen una conducta positiva favorable edificativa en favor de la obra de dios en favor de la vida de un creyente sino que lo que está haciendo es haciendo tropezar al creyente envenenando su alma metiéndole basura hablándole de tantas cosas negativas hablándole de tantas cosas que van a hacer tropezar aquella persona aquel creyente sobre todo si el creyente es un nuevo creyente verdad y comienza a aquella persona hablarle cosas negativas y desagradables que hagan tropezar aquella persona hermanos la palabra del señor una de las advertencias más grandes que nos da es que dice imposible es que no vengan tropiezos pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos mejor le fuera atarse una soga al cuello y amarrarla de una piedra de molino y echarse a lo profundo de la mar una piedra de molino en aquellas piedras enormes con las que molían el grano siendo movidas por bestias de carga para poder así moler el grano y imagínese una piedra de esas eso lo lleva completamente obviamente a lo profundo de la mar sin esperarse sin esperanza alguna dice mejor le fuera a hacer eso que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos eso nos dice la palabra entonces es imposible que no haya tropiezos pero cuidémonos de nosotros no ser causantes de tropiezos sino que nosotros seamos causantes de edificación de dar ánimo de motivar de restaurar de bendecir de animar de alentar porque a eso nos ha llamado nuestro Dios nuestro Salvador a ser instrumentos de bendición para la gloria de su nombre somos llamados a ser instrumentos de bendición embajadores de Dios en nombre de Cristo aquí me detengo mis hermanos el tiempo ya nos ganó voy a continuar con este tema pero hoy aquí nos quedamos y ya estaremos continuando mirando puntos muy hermosos que continuaremos aprendiendo respecto a este tema vamos a ver